Hace algún tiempo yo no me sabía tu nombre Hace algún tiempo yo vivía antes sin ti Yo caminaba por las calles sin pensarte Y mira ahora yo no puedo estar sin ti Hace unas horas que tú no estás a mi lado Hace unas horas que ya estoy pensando en ti ¿Cómo es posible si antes no te conocía? Porque es difícil estar un rato sin ti No puedo estar sin ti Amor, te pido por favor Que no me dejes nunca Pues soy adicto de tu amor Por eso por favor No te me vayas nunca Soy un adicto a tus caricias Y a tus besos Dame una dosis Que me siento mal sin ti Sin tu presencia No soporto dos, tres horas Y sin tus besos Casi me puedo morir Puedo morir Amor, te pido por favor Que no me dejes nunca Pues soy adicto de tu amor Por eso por favor No te me vayas nunca No te me vayas nunca Amor, te pido por favor Amor, te pido por favor Que no me dejes nunca Pues soy adicto de tu amor Por eso por favor No te me vayas nunca No te me vayas nunca No te me vayas nunca Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuh